Música Comenzó oficialmente la sexta edición de Video Minuto, el proyecto impulsado por la Municipalidad de Cañada de Gómez, donde más de 200 niños y niñas van a participar de una jornada intensiva de producción audiovisual. Y bueno, nosotros estamos muy felices porque después de dos años podemos volver a hacer este Video Minuto. Son 300 niños y jóvenes que van a estar trabajando en estas dos jornadas. Puntualmente hay una pre-jornada de capacitación para los coordinadores, que son los protagonistas, son los que hacen su pasaje de participantes al staff. Y la verdad que para nosotros es una alegría que 70 jóvenes, de los cuales participaron hace 60 días en Cortos, vuelvan a esta casa, que es el Centro de la Juventud, a vivir esta experiencia. Bien, decíamos 70 jóvenes que vienen de Cortos 72 horas y participantes que van a estar directos en Video Minuto. ¿Cuántos hay aproximadamente? Exactamente. Tenemos 230 niños de 10 escuelas, de las 10 escuelas primarias de Cañada de Gómez, que van a estar mañana asistiendo, que van a ser coordinados por ellos, por los 70 participantes que hoy están recibiendo una capacitación intensiva, ya sea de guión, cámara, sonido, edición, va a ser completísima. Van a estar, arrancan ahora y concluye a las 19 horas. La primera parte es más teórica, práctica, y a la tarde les damos el desafío de que en solo 3 horas tienen que hacer un Video Minuto completo, en equipo. Siempre en equipo, en Cortos. Siempre en equipo. Bien, Estela, un poco reflejar lo que es el trabajo de Video Minuto, de Cortos 72 horas, en lo que es el aspecto cultural que la municipalidad siempre se ha preocupado. Mirá, en realidad, desde el Estado, lo que siempre nos importa es trabajar por la felicidad, la dignidad, la capacitación, el bienestar, en términos globales de la gente. Y creo que estas experiencias reúnen todos esos requisitos. Y simplemente, porque me parece que es importante que los chicos hablen, creo que lo más importante es que se crece individualmente, pero en comunidad, a partir del intercambio de experiencias. Todos aprendemos, todos enseñamos, y nosotros felices de que esto se pueda volver a hacer, como se hizo Cortos 72. Felices que participen todos los establecimientos escolares. O sea, es una experiencia igualitaria, es una experiencia realmente democrática, y sobre todo es una experiencia que construye, construye ciudadanía desde lo individual, pero en conjunto. Bien, Marcelo, desde la postura, bueno, del municipio presente, lo has manifestado, hablábamos de la parte cultural también, también se habla de la parte a futuro, la parte educacional. Bueno, ¿cómo se toman lo que es el contexto y los proyectos, como es el caso de Video Minuto? Mirá, el otro día, de un medio me decían, mirá, estamos renegando porque no conseguimos camarógrafos, no conseguimos... Es decir, este tipo de iniciativas tiene que ver con eso también, no solo con una formación de cada uno de los chicos, sino con una posible salida laboral en el futuro, ¿no? Me parece que cada uno de ellos va encontrando, y seguramente por eso hoy hay 70 de los chicos que participaron en Cortos 72 horas, va encontrando por ahí una vocación que les va a llevar en el futuro, a lo mejor, a tener un trabajo que tenga que ver con esta cuestión de las imágenes, ¿no? Del mundo del cine o del video. Así que nosotros estamos orgullosos de invertir en eso, como Estado municipal, y además permitirles a ellos que lleven adelante el tratamiento de todas las temáticas y problemáticas que a los chicos y a los jóvenes les preocupan, que no son las mismas que nos preocupan por ahí a los más adultos, que tenemos algunos años más, así que la verdad que nosotros también aprendemos mucho con ellos, así que me gustaría que ellos sean los que expongan un poco todo lo que quieran decir al respecto. Seguro, bien. Bueno, Lautaro, empiezo con vos. Vos ya estuviste en Cortos 72 horas en su momento y ya participaste, ¿no?, en varias ediciones de Video Minuto. Contanos, bueno, un poco las expectativas que vas a tener para lo que va a ser este trabajo. No, la verdad que tengo la expectativa muy alta, la verdad. Yo quiero agradecer principalmente a la municipalidad porque yo soy, se podría decir, un fruto de lo que dieron ellos de su inversión hacia la comunidad porque gracias a la municipalidad y a Cortos de Minuto, ahora yo estoy estudiando la carrera de la Universidad de la Universidad de la Punta, también varios estudiantes de acá de Cortos, que salimos de Cortos, estamos estudiando esa carrera. Así que la verdad que si no fuese por todo lo que está haciendo la municipalidad, mucho de cañada, no tendríamos esa posibilidad que tenemos ahora. Así que la verdad que estoy súper agradecido porque tengo la posibilidad de poder adentrarme en este mundo audiovisual. Muy bien. Apolo, bueno, en tu caso vos estuviste en Cortos hace poquitos días. Ahora primera experiencia, bueno, en la parte de coordinación de Video Minuto. ¿Qué es lo que te llevaste de Cortos que vos decís acá y ahora me va a servir muchísimo y se lo voy a poder trasladar a todos los demás? Y básicamente la experiencia es como algo único. Al principio, la primera vez que entré, no sabía muy bien el tema, pero me empezó a encantar y aparte la gente, como transmiten esas vibras, cada uno quiere ayudar, es algo interesante. La verdad también quiero agradecer a la municipalidad porque yo anteriormente no conocía tanto esto y gracias a ello puedo tener esta linda experiencia y no, a disfrutarla con todo. Muy bien. Chicas, bueno, en su lugar, un poco cuál es el rol que van a empezar a tomar y bueno, también la experiencia que se llevan de Cortos. Bueno, la verdad es que hoy apenas llegué y me puse esto, fue como, wow, porque hace unos días atrás esto decía participante, ahora hice coordinación y no lo puedo creer, pero me encanta, me encanta saber que ahora voy a aprender, a enseñarle a todos los chicos algo que yo ya aprendí y me enseñaron y quiero mostrarlo de la mejor forma como me lo mostraron a mí. Y es re lindo, la verdad, porque yo vivo colgada todo el tiempo, pero acá me encuentro, es como mi lugar y es re lindo, eso nada más. Muy bien, bien, acá también, bueno, lo que es eso, llevarse la experiencia de Cortos y trasladarla cada video, minuto, ¿cómo lo toman? La verdad es como, es un cambio primero de nada, es una nueva etapa donde ahora, como dijo mi compañera More, empezamos a lo que es instruir a los otros chicos, a pasarles lo que nosotros venimos aprendiendo, es un nuevo paso que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención y me parece una cosa hermosa porque es algo que me lo dieron a mí, es como pasar la antorcha de las Olimpiadas, una cosa así, es súper significativo, como dijo More, tener el cosito de coordinador a mí me hizo súper feliz, yo lo vi, me dio una emoción, porque para mí los Cortos es algo hermoso y poder enseñárselo a gente más joven es buenísimo. Notamos que a todos les gustó lo que es la parte de enseñar ahora, se disfrutó en su momento pero ahora lo que es enseñar, bueno, también lo toman con esa responsabilidad. Sí, así es, uno disfruta, creo que la mayoría sí, le parece así, por algo se viene la coordinación, es lindo poder pasar lo que a uno le enseñaron, es como un devolver algo. ¡Gracias!